hoy vamos a estar haciendo un plato tradicional y típico de puerto rico revoltillo con bacalao quieres aprender a hacerlo quédate en este vídeo buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que estés viendo este vídeo no sé la hora que vayas a estar viendo este vídeo pero lo que te tengo que decir es que vamos a estar haciendo un plato tradicional y típico de puerto rico quien no ha comido revoltillo bacalao con ajocitos habichuelas por el lado eso es un clásico que nos hacían nuestras madres nuestras abuelas nuestros padres nuestras tías en donde quiera que tú te parabas en la familia alguien estaba haciendo ajoc con habichuelas y jevoltillo con bacalao bueno por lo menos para mi zona dime tú en los comentarios si en tu zona o donde tú vives hacen esto que vamos a estar haciendo ahora preferiblemente con huevitos del país de calle en el patio pero si no tienes por los compras en el supermercado así que nada mi gente espero que disfruten este vídeo si lo disfrutan si les gusta compártanlo y ya saben que me pueden seguir en instagram facebook youtube como el libro moderno sin más preámbulos vamos allá mi gente es que voltillo con ajo habichuelos y bacalao vamos allá para habichuelos lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar echando aceite de oliva y vamos a estar sofriendo jamón eso es lo primero que yo hago sofreír jamón era la el jamón que tiene huesito ese huesito se lo vamos a estar echando porque eso le da mucho sabor ven ese huesito eso le da un montón de sabor así que esperamos que el aceite caliente y echamos el jamón a sofreír jamón citó cuando sofría pues entonces lo que vamos a hacer es cuando sofría le echamos agua le echamos dos hojitas de culantro pecado agua y después las habichuelas calabaza y todo eso ahora una vez que sofría vamos a estar echando las habichuelas de tu preferencia vamos a estar echando agua hasta cubrir las habichuelas y ponemos entre dos a tres hojas de culantro yo las piqué por la mitad así que van a ver más pero es porque las piqué por la mitad las echamos dejamos que hierva y entonces cuando eso hierva le vamos a estar echando los otros ingredientes pero los dejamos que hiervan un jato le echamos un poquito de sal a gusto echamos pimienta y un poquito de sazón con comino mezclamos y ya me invito vamos a estar haciendo el aceitito de achiote que lo estamos haciendo acá atrás vamos a estar echándoselo ahora y vamos a estar echándole también calabaza pero tenemos que esperar a que la sal la pimienta y el sazón hagan su efecto y entonces después de esto pues le echamos los otros ingredientes aceite de achiote a tu discreción y calabaza picadita en trocitos una vez que le echemos la calabaza y el aceite de achiote la vamos a dejar y ella va a reducir el líquido se va a espesar y se supone que quede lista yo no uso salsa para las habichuelas y quedan muy buenas ya mismo van a ver el resultado estamos haciendo arroz blanco acá atrás estamos haciendo ajos blanco aquí estamos haciendo el bacalao y ya mismo vamos a hacer el jebortillito cuando vean que hierva le echamos cilantro sin miedo lo mezclamos y el cilantro se va a disolver se va a deshacer y le va a dar saborcito a esas habichuelas si se les van los tallos mejor todavía para que sea rústica esta geseta ahora sí dejamos que esto reduzca y ellas van a estar listas ya mismo así están quedando las habichuelas mira así están quedando le falta un poquito nada más estas habichuelitas ya mismo terminamos en lo que está las habichuelas y está el ajo me bebe un cafecito mira tú sabes prietito y puya y yo estoy haciendo esta geseta hoy porque Kenny mi hermano Kenny me envió un comentario una indirecta directa en Instagram y pues pues estoy complaciendo estoy haciendo la geseta porque supuestamente es su favorita así que miren 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 chequense chequense oye Ibaro tantas gesetas pero todavía no he visto que hayas tirado la favorita mía ah no te acuerdas cuando crecíamos gevoltillo con bacalao ajos blanco y gevoltillo con bacalao vieron no les miento así que nada me termino de beber el café y continúo haciendo la geseta favorita de Kenny para hacerle ese gevoltillo lo primero que vamos a hacer es mira vamos a estar echando un poquito de aceite puede ser de oliva puede ser de de la que tú quieras esperamos que caliente y vamos a sofreír el bacalao un poquito para que le dé ese toquecito quemadito y después entonces vamos a estar echándole los huevos que yo los tengo aquí aquí hay aproximadamente si hay 6 huevos lo que vamos a hacer es que los vamos a batir en lo que el aceite calienta batimos los huevos bien batidos para que se haga un buen ceboquillo ven yo creo que ahí está más que suficiente y ahora vamos a ir echando el bacalao aquí para que se vaya sofriendo esto esto acaba de salir del agua lo que vamos a hacer es que lo vamos a esbaratar si ven este sartén tiene más años que yo yo creo ahí ven lo esbaratamos así puedes dejarle cantitos grandes a las personas que les guste mucho el bacalao pero preferiblemente lo pica bastante picadito para que se distribuya el bacalao por todo el ceboquillo ahí ven ahí y cuando se sofría el bacalao pues entonces echamos el huevo le echamos pimiento a tu gusto cebolla cebollita de todos los pimientos que no se quede ninguno mezclamos esperamos que se sofría un poquito el pimiento y la cebolla ahora echamos el huevo vamos batiendo lo normal con el nebortillo le vamos a estar echando sal a gusto la sal es a gusto ahí un poquito de pimienta también la pimienta también es a gusto ahí y empezamos a mezclar lo que es el rebortillo con el bacalao déjame traer el mango del sartén para acá que me haga más fácil ahí estamos ¿ves? empezamos a mezclar esto dejamos que se cocine y ya me invito que ustedes van a ver como queda el rebortillo con bacalao ya básicamente esto está miren que fácil miren que lindo como queda ¿ves? miren como queda esto mi gente esto queda a otro nivel tú puedes invertir el pimiento puedes echarle pimiento verde puedes omitir el pimiento yo le echo porque es a mi gusto pero tú puedes invertir el pimiento y si no quieres echarle pimiento pues tú no le echas pimiento pero eso sí échale cebolla porque la cebollita le da ese toquecito caramelizado y de verdad que le da un sabor bien bueno apagamos porque esto ya está y servimos con ajos y habichuelas llegó mi parte favorita servirnos un poquito de comida mira con arrocito blanco que yo lo hice ahora mismo esto está botando humo ahí está mira botando humo con las habichuelitas que tienen patitas tienen jamón calabacitas pin chévere miren esas habichuelas que cosas más ricas y obviamente con el geovortillito por el lado por aquí miren eso miren que cosa más hermosa geovortillito con bacalao y ahí tenemos el plato tú lo puedes acompañar con aguacate tostones con lo que tú quieras pero miren esto mi gente que cosa más espectacular vamos a probarlo la mejor parte del video probarlo vamos a ver directamente con el geovortillo bacalao vamos a ver cómo sabe esto mmm ay maría que rico vamos a probarlo vamos a probarlo con habichuelas ajos y geovortillo con bacalao vamos a ver vamos a ver si es verdad mmm esta geseta no falla imagínatela con tostones con aguacate a otro nivel esto es una geseta tradicional de acá de Puerto Rico mmm sin duda una de las mejores así que nada mi gente si les gustó el video por favor compártanlo síganme en Instagram Facebook Youtube como El Jibaro Moderno y será hasta el próximo video nos vemos no no ¡Gracias!